La fiesta del fútbol de Copa Chile, jornada de día domingo, saludo de los jugadores. Protocolo previo al inicio del partido y nos vamos con la linda emoción del fútbol. Con un bonito ambiente, el domingo de fiesta acá en el Becker. Y nos vamos. Perfecto, perfecto, ya estamos. Ahí vemos a todos los jugadores. Ahí los tenemos en pantalla. Ahí está el Capitán Soto de San Antonio Unido. Y se viene, se viene. Qué emoción de estar acá, qué lindo estar acá. Soñado para todo el equipo de abajo de la línea. Tanto tiempo que venimos haciendo esto y hoy, por primera vez, el equipo completo acá en el estadio. Nada más ni nada menos que Germán Becker. Aprovechamos de saludar a Solitrans. Contamos con el equipo adecuado y el personal capacitado para responder con profesionalismo todas las situaciones relacionadas con la manipulación y el transporte de materiales peligrosos y no peligrosos. Contacto arroba solitans.cl Belmar Abogados. Estudio jurídico serio, cercano y comprometido. 12 años de experiencia en defensa del deudor y trabajador. Ubicados en Claro Solar 835 Temuco. Contacto 45240 2590. Mueve la pelota y arranca el encuentro. Arranca el sueño para ambos equipos. Para ver quién avanza de fase. Ya arrancó acá en el estadio Germán Becker. Ferroviarios en el medio campo. Y se viene al ataque, se viene Fabián Quesada. Veremos qué hace Fabián Quesada. Hay córner. El primer córner para Ferroviarios. ¿Qué tenemos en esta tarde acá de domingo? Primer córner del Mar Abogados para el cuadro de la octava región. Exacto, se viene el primer córner para Ferroviarios. Lo va a hacer el mismo Fabián Quesada. Veremos cómo anda de arriba Ferroviarios. Se viene el centro. Ya hace el centro. Muy bien, Urra despejando de cabeza. Y veremos si se viene la contra. Se viene con el mismo Urra. Urra que toca para Quesada. Sí viene Quesada por la banda. Intentaba tocar con Peña, pero sí le pasa. Y Montesino. Agarrate porque se viene Montesino. Sale muy bien el arquero. Muy atento estaba el arquero porque se venía Montesino con el primero. Cuando por la banda, por acá la tiene Daúl Gazales. Y se viene al ataque Ferroviarios. Está solo el once. Le pega el arco. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que te perdiste, Quesada. Fabián Quesada se pierde el primero de Ferroviarios. Vamos a ver la repetición. Ahí se venía. Lindo pase que le tiraron. Definió con la zurda. De todas maneras, el arquero Suazo volaba muy bien. No iba a dejar que esa pelota entre. Qué lindo partido que estamos viviendo acá en esta tarde de domingo. Jugaba para la banda. La banda intentaba evitar el lateral, pero le hizo un pase para la delantera de Ferroviarios. Se viene Ferroviarios. Nuevamente el ataque. Muy bien. Excelente el arquero Suazo. Tapando esa pelota. Jugada peligrosa. Casi, casi que la toca Daúl Gazales. Casi convierte el primero. Y ahora se está viniendo con todos los Ferroviarios. ¡Hurra! Se viene Hurra. Veremos qué hace Hurra. En cara a Hurra. Toca con Labrín. Se viene Labrín. Va a buscar el arco. Excelente disparo de Labrín. Manda rebote y la manda al lateral Pérez. Qué excelente disparo de Labrín. Muy buen disparo. El partido nos va dando lo que queremos, queridos amigos y amigas. El partido cada vez se va poniendo más lindo, con más llegadas. Se comienza a poner emocionante el debut de Copa Chile de ambos equipos. Así es. Intenso, intenso partido. Tenemos acá de ida y vuelta. Como vemos, lindo partido que estamos. Mejor de lo que esperábamos, me parece. Un partido intenso. Lo único que falta es un golcito para que esto se complete. Pero tenemos de todo en esta tarde acá en el estadio. German Becker viviendo en la Copa Chile. Nada más ni nada menos. Mariano, no te olvides que el equipo que pase de ronda en esta Copa Chile se enfrentará al equipo de Ñublense de Chilla. Equipo de primera división, por supuesto. Así es. Jugará con Ñublense. Qué lindo sería, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos equipos que pase van a estar contentos de un sueño para ambos estar ahí y agárrate porque se viene Peña. Se la quitan sin falta, le dice. Muy bien. Siga, siga, dice el juez. Por acá se viene Daul Gasales. Muy bien. La hace de sombrerito. Se la pasa. Pero recuperaba. Muy bien. Ahora la defensa de San Antonio nuevamente. Que es increíble. Todos los jugadores quitan, ¿eh? Los defensas delanteros. Le pasa de caño. Qué lindo caño que hizo Garotinho. ¿Viste lo que hizo? A ver, vamos a ver si tenemos la repetición de ese caño. Poneme la repe. A ver. Qué linda jugada. Tenemos la repetición. Ahí vamos a ver la repe. Déjame verla. Ahí vemos cómo le pasa de caño Garotinho. Mirá lo que hizo. Oh, y nada más ni nada menos que al 10 de Ferroviario. O sea, Rey Nero le hizo un caño. Y que saquen el caño para poder seguir jugando. Porque con un caño en la cancha no se puede hacer. Ojo, cuidado. Penal. Hay penal. Hay penal para San Antonio unido. Penal. Queda tirado en el suelo el jugador. Que esada. Ahí vemos. Va a ver. Penal. Que ya agarra la pelota Labrín. No se la saca nadie a Labrín. Quiere convertir él. Estábamos todos pendientes de la jugada anterior. Hace un recorte el delantero de San Antonio unido. Y en ese enganche. Lamentablemente la defensa de Ferroviarios. Me parece que estira la pierna. Y hay contacto con el jugador temuquense. Y puede ser el primer gol para San Antonio. De los 12 pasos. Se va a venir Labrín. 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 Gol. 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 Gol de Labrín. Convierte el 1 a 0 para San Antonio unido. El primero de esta tarde lo convierte San Antonio. Comienza ganando el partido a los 31 minutos. 31 minutos del primer tiempo. Hay humo como celebra con todo el banco. Todo emocionado. Le manda besos a la tribuna. Excelente penal de Labrín. Déjame decirte que Seguel estuvo muy bien el arquero. Casi, casi que se la ataja. Excelente disparo de Labrín. Andones. Garotiño. Le gusta que le digan así. Se viene por acá Díaz. La magia está. Sí, Garotiño. Una máquina. Por acá Montesino también. Otra máquina. Son todos máquinas. San Antonio increíble. Y también Ferroviarios. No conozco mucho el club. Pero se ve que son muy buenos jugadores. Igual. Se viene por acá Uribe. Tira al centro Uribe para Peña. Cabezazo de Peña. Gol. 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 Golazo. Golazo de Peña. Golazo de San Antonio unido. Para poner el 2 a 0. Qué lindo centro. Vamos a ver ahí las repeticiones. Qué lindo centro. Y qué lindo cabezazo de Peña. No pudo hacer nada el arquero Seguel. Que me parece que llegaba. Pero fue tan bueno el cabezazo. Con tanta potencia. Que al arquero el pique. Que me parece que lo descolocó. Y hay gol para San Antonio unido. 2 a 0. Se impone sobre Ferroviario. Claro que sí lo veníamos anunciando. Había sentido el golpe el equipo de Ferroviarios. Y ahora lo vuelve a sentir con el tremendo gol del equipo de Temuco. Un centro del excelente jugador Luis Uribe que está amonestado. Y es el delantero Ignacio Peña. El buen delantero del equipo de Temuquense. Que estira las cifras. Y deja al cuadro de San Antonio. Con una diferencia de dos goles a 0. Toca para Montesino. Se viene Montesino. Me parece que se la sacaron con falta. Me parece que hay falta. Y al borde del área. Hay tiro libre. Claro. Fue adentro o fuera. Fue adentro o fuera. En Ferroviarios. Fue fuera del área. Fue afuera, ¿no? Ahí está la repetición. Está clarito. Vamos a ver si marca diferencia. ¿Quién será? Parece que es Labrina. Así es. El que está más acomodado para el golpeo. Vamos a ver si sale el tercero del SAU. Se va a venir Labrin o Díaz para tirar el tiro libre. Díaz que amaga. Veremos quién le pega. Le pega Labrin. Golazo. Pero qué golazo. Gol. 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 Golazo. Golazo de Labrin. Para verlo una y mil veces. Qué lindo golazo que acabamos de ver. Ahí vemos la repetición. Labrin, mirá cómo le pegó. La acarició en el ángulo izquierdo. El arquero que quedó parado. Qué lindo golazo para poner el 3 a 0 para San Antonio. Acá en el estadio Germán Becker. Qué lindo partido. Hasta el momento ahora con esto. La figura Labrin por la Copa Chile. Qué lindo partido estamos viviendo. Me parece que una vez finalizada la jugada hay un golpe de un jugador de San Antonio. No lo apreciamos nosotros desde acá. Ojo que van a expulsar a alguien. Ojo que van a expulsar. Hay un expulsado me parece. Ya está el árbitro con la tarjeta. Hay un golpe me parece, ¿no? Si lo vemos ahí la repetición. Déjame decirte que para mí exageró el arquero. Déjame decirte que eso vio yo. Es el guardalínea el que hace el llamado al... Ahí vamos a ver qué sucede con nuestro segundo cámara. A ver qué dice nuestro segundo cámara. Me enfoca ahí. Para quién va a ver tarjeta roja. Se puso tenso. Y bueno, exageró me parece el arquero porque quizás se habrá enojado un poco por el golazo que le clavó Labrin. Qué golazo que le clavó. ¿A quién expulsa? ¿A quién expulsó? ¿Al número 7? ¿Sebastián Quesada? A ver. A ver, a ver. Ah, porque me parece que expulsaron a alguien. Sí, roja directa. Y cambiaron. Vamos a ver. Vamos a estar informando qué sucedió. Vamos a ver el jugador que falta en el campo de juego, ¿no? Porque Ferroviarios tiene los 11 en cancha. No se ha ido nadie. Y San Antonio... Me parece que cuando pasan los jugadores celebrando, creo que... No sé si hay contacto. No lo advertimos desde acá arriba. Pero es el Lyman el que observa la jugada y decide expulsar al excelente extremo que tiene el cuadro de San Antonio. Que ya está ganando por 3 a 0. En 15 minutos de este segundo tiempo, Sebastián Quesada le ha expulsado el número 7. Así es, se ve en el centro. Le queda Díaz de cabeza. Si la sacan justito porque Díaz quería rematar y ahora le tiene Grandón. Grandón de primera. Qué lindo disparo. Muy cerquita del travesaño pasó. Ahí vamos a ver la repetición. Qué lindo disparo de Garotiño. Mirá cómo le pegaba de primera. De primera le pudo. Casi que la clavan al segundo palo del arquero. Rodríguez toca para el medio. Por acá la tiene Sandoval. Veremos qué hace Sandoval. La cambia muy bien Sandoval. Qué buena. Cabezazo. Excelente el arquero. Suazo. Cuando se venía Herrera. Sigue el juego. Se distrajo la defensa. Si viene Ferroviario la quiere picar. Excelente. Qué excelente en la defensa, León. León con toda la garra sacando esa pelota. Porque la podría haber metido adentro. Podría haber sido gol en contra porque la había picado muy bien el jugador. Si no me equivoco era Herrera. Vamos a ver. De Ferroviario va a tirar el centro. Pero despejaba Soto. Pero la sigue teniendo Ferroviario. Se viene por acá Daúd Gasales. Tira el centro. Peligroso. Muy cerquita. Muy cerquita. Cuando vemos cómo volaba Suazo. A mucho este partido decía. Y la verdad que lo que prometía lo ha cumplido. Y superó todas las expectativas. Sí agarrate porque ahora se viene Herrera. Se viene Ferroviario. Ahora sí Daúd Gasales. Se viene el primero. Se viene el primero de Ferroviario. Muy bien la defensa. Hay penal. Hay penal. Que comete Díaz. Porque pone la mano cuando había un disparo de Saavedra. Casi casi se venía el primero. A ver si le saca tarjeta. No sé si amarilla o roja le va a sacar el árbitro. Veremos qué decide. Lástima. Una lástima para Díaz. Que dice que... A ver podemos ver la repetición. ¿Tenemos o no? A ver si tenemos repetición. Ahí vemos cómo estaba Saavedra. Ingresado en este segundo tiempo. Díaz que no. Encuentra otra manera. Y le pide en el cuerpo. Y después en la mano. Pero está bien. Bien cobrado. Y va a haber penal. Que lo va a hacer el experimentado Daoud Gasales. Le va a pegar. Ya agarra la pelota. Le va a pegar Gasales. Se viene Ferroviario. Se viene con Gasales. Le pega Gasales. Gol. 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 De Daoud Gasales. El experimentado. Ahora lo demostró con un penal. La experiencia que tiene. El arquero se tiró para el otro lado. Descuenta Ferroviario. El partido se pone 3 a 1. A favor de San Antonio Unido. Pero antes se viene el tiro libre. Que va a ser Labrín. Se viene Labrín. Le pega el arco. Labrín. Ay, ay, ay. Casi, casi. ¿Viste cómo la sacó de pecho Seguel? Nuevo estilo, ¿ah? Y la retrocede con Sandoval. Tira el centro. Muy atento Soto. Y ahora se viene nuevamente Ferroviario Saavedra. Muy buena tapada de Suazo. Que la manda al córner. Va a haber córner para Ferroviarios. Ahí vemos la repetición. Cómo le pegaba Saavedra. Se le va un poco larga. Va a haber lateral. Cuando el árbitro... Terminó, terminó, terminó. Da el pitazo final. Finaliza el encuentro acá en el estadio. Germán Becker. 3 a 1 ganó San Antonio Unido. Muy buen partido que hemos vivido. Donde hemos tenido de todo. Goles de cabeza, como decíamos. De penal, de tiro libre. Expulsiones por parte de ambos equipos. Penales por parte de ambos equipos. Excelente partido hemos vivido acá en el estadio. Germán Becker por la Copa Chile. Y estaremos en el partido de vuelta, si Dios quiere. Con todo el equipo de abajo de la línea. Transmitiendo esta vuelta entre estos dos grandes equipos. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Ahí nos quedamos con las imágenes de la tribuna. De los jugadores. Gracias por seguirnos por abajo de la línea. Así es, querido amigo. Emocionados, contentos, felices. De poder estar llevándoles este lindo trabajo. Hemos preparado con mucho cariño desde muy temprano hoy día. En este tremendo partido debut de ambos clubes. Qué más lindo que hacerlo en este estadio, en este recinto. En un tremendo partido los jugadores del SAO se impusieron por 3 a 1. Pero nada está dicho. Ahora falta jugar el partido de vuelta. Sabemos que ambos clubes tienen las herramientas para poder clasificar. El primer partido se lo lleva San Antonio. Y ahora vamos a esperar hasta el próximo domingo a las 15 horas para poder definir al clasificado que se enfrentará. En este caso, a Ñublense de Chillana. Ahí estamos, amigos. Saludamos a la gente linda que nos sigue. Ahí estamos nosotros con mucho cariño. De acá, de abajo de la línea. Saludamos a toda la gente linda. Y nos vamos a ver el próximo domingo. Aguante toda la gente. Aguante toda la gente del SAO. Y también a la gente que nos sigue desde la octava región. Nosotros nos despedimos. Agradecer a toda la gente que nos siguió, las cerca de mil personas que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Y esperando que puedan tener una excelente jornada de domingo. Nosotros nos despedimos y nos volvemos.